La institución educativa La Salle de Montería ha seguido al pie de la letra los protocolos dispuestos por la Secretaría de Salud Municipal para lo que será el piloto de presencialidad mediante la modalidad de alternancia del grado undécimo. Un cronograma de desinfección de espacios y de mobiliario cada dos horas, un lavado de manos cada dos horas de todo el personal. Tenemos unos recordatorios auditivos que nos permiten a nosotros unas píldoras que nos van recordando a nosotros. Se han dispuesto las baterías de baños para los estudiantes demarcados manteniendo la distancia. Todos los lugares que van a utilizar los estudiantes están demarcados. Los espacios comunes, pasillos y baterías sanitarias de la institución educativa han sido debidamente marcados para que el distanciamiento físico sea una constante, disminuyendo así el riesgo de contagio. Precisamente porque estamos hablando de menores de edad y de un establecimiento educativo que nuestra función precisamente es hacer esa pedagogía con ellos para que también creo que de cierta manera es algo positivo para ellos, los está preparando para lo que van a enfrentar en la universidad. Las directivas aplicaron una encuesta interna y determinaron que un total de 116 estudiantes de último grado de media académica retornarán durante dos horas a las aulas de clase.